Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. Muy buenas, amigos de Radio María. Ayer lunes celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana y este próximo domingo celebraremos la Jornada de los Pobres. Y todos los domingos celebramos la vida de la Iglesia y que ésta se derrama para poder ayudar a sus hijos, especialmente a los más necesitados. Si ayer recordábamos todas las obras que llevan adelante las diócesis, tanto para evangelizar como para asistir, también para trabajar por la cultura, el patrimonio, la conservación, la educación, la asistencia sanitaria y tantas y tantas otras obras, este domingo pondremos la mirada en los hermanos más necesitados y cómo acogerles nos evangeliza, porque en ellos está Cristo y cómo servirles nos hace bien, porque nos hace servir al mismo Cristo y reconocerle en medio de nosotros. Igual que ayer pedíamos ayuda para seguir adelante con los proyectos, pues volveremos a hacerlo esta semana para poder seguir ayudando a los demás. Esta semana conocí a la historia de María Queregeta, una socióloga y orientadora laboral que vio cómo su familia se rompía y poco después era despedida del trabajo. Con sus tres hijos a cargo, tuvo que afrontar una situación inédita en su vida, no tener recursos para sacarles adelante. Y así, esta mujer con estudios superiores y que había tenido una posición social cómoda, se encontraba en necesidad. Y buscando ayuda entre familiares, amigos e instituciones, acabó tocando las puertas de Cáritas. Y Cáritas se las abrió y la acogió y la acompañó y fue viendo de qué manera la podía ayudar para salir de ese bache. María cuenta en unos vídeos que esta semana Cáritas pone a disposición de todo el público cuál ha sido su experiencia de acogida y lo importante que es seguir ayudándonos para que podamos ayudar a todos. No nos cansaremos de pedir en la Iglesia porque esperemos que no nos cansemos nunca de dar, aunque a veces haya tentación ante las dificultades, ante los problemas, ante tantas necesidades que no se abarcan. Pero el Señor nos ha mandado que no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos y que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Así que aprovecho para dar las gracias también a los amigos de Radio María que sostienen este proyecto evangelizador que tanto bien hace a los hermanos para que sigamos dándonos, gastándonos y desgastándonos por el bien de la Iglesia, por el bien de los pobres, por el bien del mundo entero. Porque sabemos que si seguimos haciéndolo, con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.